Hola a todos y todas, soy Bessy Susana Díaz y estoy nuevamente con ustedes en la clase de matemáticas de segundo grado. Continuamos trabajando en la unidad 12, tiempo, y la lección número 2. Midamos el tiempo. Esta clase se realiza gracias al apoyo técnico del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. El objetivo de la clase de matemáticas es captar la diferencia entre la hora exacta y el tiempo y reconocer las unidades oficiales de tiempo. Segundo, minuto, hora. Para el desarrollo de la clase utilizaremos materiales como reloj o modelo de reloj. Este contenido lo encontramos en la página 158 de la guía del docente y la página 120 del cuaderno de trabajo. En este ejercicio observaremos el recorrido que hace Ana para llegar a la escuela y vamos a decir la hora en que ella hizo cada actividad. Vamos a comentar algunos de los dibujos. ¿Qué observan? Una casa y una niña sale de ahí. Muy bien. ¿Qué más? También observan un reloj. Muy bien. ¿Qué significa eso? La hora que sale esa niña. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa niña? Se llama Ana. Perfecto. Parece que Ana está saliendo de su casa. ¿Y cómo va? Ella va apresurada. ¿Saben ustedes a qué hora salió Ana de su casa? Observen el reloj. Ana sale de su casa a las seis en punto. Muy bien. ¿Esa es la hora que marca el reloj? ¿Sí? Bien. ¿Hacia dónde se dirige Ana? Va para la escuela. Perfecto. Pero pasa por otros lugares. Ella va a pasar por la iglesia. Y también hay un reloj. ¿A qué hora está pasando Ana por la iglesia? ¿Qué dice el reloj? La hora que marca ese reloj son las seis y veinte de la mañana. Ana continúa caminando. ¿Y a dónde llega? Llega a la escuela. Muy bien. ¿A qué hora llegó Ana a la escuela? ¿Qué dice el reloj? Llegó a las siete en punto. Muy bien. ¿Y ustedes a qué hora llegan a su escuela? ¿También llegan a las siete de la mañana? ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan la hora a la que Ana sale de su casa? ¿Sí? El reloj marca las seis de la mañana. ¿A qué hora pasa por la iglesia? Pasa a las siete y veinte. ¿Y a qué hora llegó a la escuela? Llegó a las siete de la mañana. Muy bien. En este ejercicio vamos a encontrar el tiempo en que Ana tardó para llegar a la escuela. ¿Alguien sabe a qué hora salió Ana de la casa? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó Ana de su casa a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tardó? Veamos el reloj. Ahora, el reloj marca las seis y veinte de la mañana. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tardó Ana? ¿Cuánto tiempo tardó Ana de la iglesia a la escuela? Si pasó a las seis y veinte, entonces vamos a encontrar que desde las seis y veinte hasta las siete de la mañana, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo tardó a la escuela a las siete y veinte? Veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco y cuarenta minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó Ana de la iglesia a la escuela? Tardó cuarenta minutos. Muy bien. Entonces, observemos este reloj. Ese reloj está marcando las siete de la mañana. ¿Qué horas tenía el reloj cuando Ana llegó a la escuela? Las siete de la mañana. Muy bien. Ahora, ¿podrían decirme ustedes cuánto tiempo tardó Ana de su casa a la escuela? Observemos la hora que salió. Ana salió a las seis de la mañana en punto y llegó a la escuela a las siete de la mañana. Ana, ¿cuánto tiempo tardó en llegar? Pensemos. Ana tardó en llegar sesenta minutos. Muy bien. Es decir, una hora. Ana salió a las seis de la mañana y llegó a las siete de la mañana. Es decir, llegó en una hora. Muy bien. En este ejercicio también sabremos con qué unidad se puede medir la duración del tiempo. ¿Alguno de ustedes quiere responder? Sí. Muy bien. La unidad oficial del tiempo menor que la hora se llama minutos y una hora equivale a sesenta minutos. Entonces, el minuto es la unidad oficial menor que la hora. Algunos de ustedes me podrían decir, ¿cómo sabemos la hora exacta? ¿Sí? Muy bien. Es un punto. Muy bien. Entonces, en este reloj observamos que hay un punto. Y ese punto está en las seis y el número doce. Ese significa que son las seis de la mañana. Ana. ¿Y cómo medimos el tiempo? ¿Alguien sabe? El tiempo es la longitud. Muy bien. ¿Recuerdan cuánto tiempo tardó Ana de su casa a la escuela? Tardó sesenta minutos. Exacto. Eso significa que es una hora. Podemos concluir entonces que una hora equivale a sesenta minutos. ¿Y cómo sabremos cuándo es una hora? Ahora, ¿qué nos dice Enrique? Nos dice que una hora es cuando la aguja larga da una vuelta completa. Y es una hora. Perfecto. Observemos el reloj en este momento. Son las seis de la mañana en punto. Y en este otro reloj, ¿qué hora es? Muy bien. Ya son las siete de la mañana. ¿Qué significa eso? Que la aguja giró sesenta minutos. Es decir, una hora exacta. Haremos algunos ejercicios viendo los dibujos. Nos imaginaremos las actividades que hacen los niños y las niñas. Observemos esta imagen. Ella se llama Julia. Le encanta el deporte. Ella juega básquetbol. Hoy le toca entrenamiento. Pero lo hace en la hora de receso. Y tiene que estar a la hora que su entrenador le indicó. ¿Cuál es la hora que Julia tiene que entrenar? Es decir, ¿a qué hora es cuando Julia está jugando básquet? ¿Qué hora nos indica el reloj? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Nos indica las diez y quince. Muy bien. Tiene que entrenar en esa hora. Ella tiene que ser puntual porque también tiene que ir a la clase de matemática. Julia va corriendo de nuevo a su aula con sus compañeros y compañeras que también están en la clase de matemática. Mira, ¿a qué hora Julia debe estar en la clase de matemática? Miren el reloj. Ella debe estar a las diez y cuarenta y cinco. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó Julia en estar en la clase de matemática? Es decir, ¿cuánto tiempo pasó entre jugar básquet y llegar a la clase de matemáticas? ¿Pueden contar los minutos? Observemos el reloj. Julia estaba en el entrenamiento a las diez y quince. ¿Cuánto tiempo tomó para estar en la clase de matemáticas? Contemos. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. ¿Julia tardó cuánto tiempo? Treinta minutos. Muy bien. Entonces, el tiempo de receso de Julia es de treinta minutos para estar en la clase de matemáticas. En este ejercicio sabremos la hora y el tiempo y vamos a indicar a qué horas Ana sale de la escuela. ¿Alguien quiere contestar? Observemos el reloj. Ana sale de la escuela a las once cuarenta y cinco. Muy bien. ¿A qué hora llega Ana a su casa? ¿Alguien sabe? Ana llega a las doce cuarenta y cinco. Muy bien. ¿Cuánto tarda Ana en llegar a su casa? Observen el reloj. ¿Alguien quiere contestar? ¿Cuánto tiempo tarda Ana en llegar a la casa? Tarda en llegar una hora. Muy bien. Es decir, sesenta minutos. Ana salió de la escuela a las once cuarenta y cinco y llegó a su casa a las doce cuarenta y cinco. Eso significa que Ana tardó una hora en llegar de la escuela a su casa. En este ejercicio también sabremos la hora y el tiempo viendo los dibujos. ¿A qué hora sale Ana de la escuela? ¿Alguien sabe qué dice el reloj? Muy bien. El reloj nos dice que Ana sale a las once cuarenta y cinco de la mañana. Ana, camino a casa, Ana va cantando, pues tuvo un día muy feliz en su escuela. Su familia le tiene listo su almuerzo, pues va muy cansada de caminar. A lo mejor ella tomó una hora para llegar de regreso a su casa. Ana se sirve la comida. ¿A qué horas se sirvió la comida? ¿A qué horas almuerza Ana? Ana, miren el reloj. Muy bien. Ana almuerza a la una y quince. ¿Cuánto tiempo tarda Ana desde la salida de la escuela hasta el momento de almorzar? Ahora, ¿alguien sabe? ¿Le gustaría contar los minutos en el reloj? ¿Sí? Entonces, Ana salió a las once cuarenta y cinco de la escuela y está almorzando a la una y quince. ¿Cuántos minutos tarda en llegar hasta la hora del almuerzo? ¿Podemos contar? ¿Sí? Entonces, contemos. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta minutos, es decir, una hora. Ahora, de nuevo iniciamos, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta minutos. Entonces, ¿cuánto tardó del momento de la salida de la escuela, que son las once cuarenta y cinco, al momento de su almuerzo, que es la una y quince? Entonces, ¿cuántos minutos contamos? ¿Recuerdan? Muy bien. Tardó una hora treinta minutos. Entonces, de las once, quince, a la una y quince, tenemos una hora treinta minutos. Ahora, pensemos, ¿a qué hora terminará Ana de almorzar? Observen el reloj, ¿qué nos dice? Muy bien. Ella termina de almorzar a la una cincuenta y cinco. Ahora, pensemos. ¿Cuánto tiempo tardó Ana almorzando? ¿Alguien sabe? Si empezó a la una y quince y terminó a la una cincuenta y cinco, ¿cuántos minutos tardó en almorzar? ¿Quieren contar? ¿Sí? Entonces, contemos. Tenemos cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco y cuarenta minutos. Es decir, la una cincuenta y cinco. ¿Cuánto tiempo tardó Ana almorzando? ¿Cuántos minutos contamos? Muy bien. Contamos cuarenta minutos. Es decir, Ana tardó en su almuerzo cuarenta minutos. Muy bien. Entonces, Ana ya está lista para hacer sus tareas. Claro que después ella tomará un receso. En este ejercicio, ustedes tienen una tarea y harán un cuento viendo los dibujos o imaginando las actividades que observan en un día típico de ustedes. Y lo harán viendo los dibujos. Usaremos las horas de las actividades señaladas en las imágenes de los relojes. Ustedes pueden ser creativos y narrar su cuento con los dibujos que deseen, indicando la hora en la que están en la actividad y el tiempo en el que tardan para llegar a la siguiente. También les queremos recordar que tomen las medidas de bioseguridad. Quédese en su casa. Recordemos que el virus se mueve con la gente. Si la gente se detiene, también se detiene en virus. Por favor, te queremos estudiando en casa. ¡Suscríbete al canal!